Música Estamos filmando para Santiago, una palabra para su familia Estamos pasando muy bien, vamos a pasar lo mejor Tengo que dibujar la máquina de todas maneras ¿Ves? Vamos a andarte en la máquina Estamos filmando para Chile, para la Televisión Nacional Félix, contento de estar en esta tierra maravillosa Donde se hace todo Como dijo 19, el tercer día Voy por calle Quinta Pasé donde está alojado el Pepe con Con la Vicky Con Gladys Gastón con la Normita Y las tres colegas Las dos hermanas de Rodolfo Y Susana Esta es la calle Quinta Hoy día están haciendo un simulacro de seguridad Por la SELAC Que a fin de mes Hay problemas por filmar y tomar fotos Seguimos por Quinta Pero miren lo que hay aquí ¿Qué les parece? Maravilloso, precioso, es una hermosura increíble Nancy, a ti Y a ti Y a ti Susana Es como cada los años cincuenta De todas maneras Es como devolverse al pasado Este recuerdo Es increíble lo que debe haber sido en su tiempo Es su época de gloria De esta zona Pedro te morir Pero te morir La película está cerrando Vienen entrando Esta es esta La habrán filmado aquí Gladys Eso es lo que pregunto Porque le he visto no sé cuántas veces No hay muchas cosas Sí Entonces yo decía No hay muchas cosas No hay muchas cosas No hay muchas cosas No hay muchas cosas Y aquí estoy con mi maletita Llena de cuadernos Para ir de visita al colegio Esperando un tax amarillo Que me cobre el CUC Martes 21 10, 10 de la mañana Voy caminando por L A la esquina de paseo Donde se toman los taxis 10 pesos nacionales Hasta esquina paseo No, ando con horas Ando con reloj palador No, ando con reloj palador Oye, no, pero súper entretenido Vamos por la calle Línea En dirección al sur Un día nos salimos a bailar Perdona ¿Teníamos que hacerlo? ¿Cómo van a venir? Nos salimos a bailar un rato Muy poco en todo caso Además que había un show simpático De baile No es hombre Con un conjunto Con un conjunto Sí Había un conjunto cantante Cuando llegamos cantando Muy buenas cosas Y después había un show de baile Con un conjunto Con música de Bonavista Con música de Ruclar ¿Dónde es? Por ahí En el sector 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 Y para bailar Si quieren deberían bailar Café Cantante Café Cantante Al lado de la próxima revolución Pero no ha movido todavía Pero no ha movido todavía Pero no ha movido todavía Y si no, en la calle nomás Oye, nos dimos una vuelta por ahí ¿Se acuerdan ese día que pasaban por el hotel Y es donde bailaron los viejitos Y todos esos señores? Bueno, pasamos por ahí de nuevo Y de nuevo había orquesta Allá afuera Y unos gringos tenían su fiesta propia bailando Que tenía el lavabo Que tenía el lavabo Que tenía el lavabo Y me había oído Par de horribles Par de horribles Par de horribles ... ¡Suscríbete!